En vivo con los compas tercer elemento Eslabón armado viejo Con tus besos chiquitita dice más o menos Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamoré Me traes bien loco todo el día pensándote Me atreveré a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Viver la vida, recorrerla constante Conoce lugares románticos también Llevarte a la luna, bajártela donde Tú quieras mi hija, sabes por ti pelearé Seré el hombre que te dé lo que tú desees Yo sé muy bien con verte que tú me quieres Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo se me va el martirio Tú me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido Error no has tenido, perfecta te miro Y si hay un día es que discutimos Sé que nuestro amor no de sonido Pase lo que pase estarás conmigo A strike, gang, gang, foe Con todo eso, mija Nada es mejor que acariciarte Todas las noches recorrer tu bella piel Hermosa siempre sino con maquillaje Tu vestidura tan casual no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo que iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina Cuando tú te rimas Tu linda sonrisa Eso me cautiva Por el oído dices cosillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas Prende unas velitas Lo que quiero ahorita Tú lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida Come on, my boy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!